Música Muy buenas tardes, saludos a los presentes y también a los que están en el campus, en los campos universitarios, alumnos y profesores. Mucho gusto. Hoy vamos a hablar sobre la historia de una construcción novelesca, o sea, cómo de alguna manera un autor confrontado con la creación empieza a armar una novela, un libro, más bien, en este caso, una novela, desde sus primordios, sus fundaciones, su génesis personal, porque de eso se trata también, sus intenciones, sus sombras, ¿verdad? Hasta que gane una verdadera configuración corpórea. El libro pasa a existir, y en este caso, la novela. Muy bien. Mi biografía personal me condujo a esta novela llamada La República de los Sueños, que les enseño por momento. Esta es aquí, La República de los Sueños. Por medio de este libro, busco aclarar, para mí misma, eso ha sido la intención desde siempre, para mí misma, la existencia de un país, lo que es un país, puesto que la ficción puede inventar un país, mediante las propias condiciones de ese país. La novela es la historia inicial de una familia, de América, de Brasil, de un viaje al centro de la memoria, por tanto, de mi memoria de escritor y de persona, de una memoria, no entanto, de gran movilidad, porque es una construcción ficcional, ¿no? Y que viaja todo el tiempo, ¿no? Y utiliza mucho el sistema de las metáforas, la introducción de la visión poética en el texto. Metáforas que, evidentemente, sean compatibles con la historia a ser contada, y también con el sustrato más profundo, más poético del lenguaje y de la invención. Sería bueno enfatizar que el propio lenguaje permite que la memoria, una vez que la tengamos en manos, que esta memoria pase a existir, ¿verdad? Bueno, de inicio a ese proceso creativo, yo voy juntando el tiempo. ¿Cómo he definido el tiempo? ¿Cómo he definido la temperatura del lenguaje que voy a aplicar en esta novela sobre la cual estamos hablando? Muy bien. Esa República de los Sueños, que es una novela, sobre la memoria, sobre los substratos, sobre los arcanos secretos de un país, sobre los momentos constitutivos de un país, que es muy interesante hablar sobre esto, ¿no? Según el juzgamiento del escritor, ¿en qué momento, de alguna manera, un país es formado? A su juicio, ¿cuáles son aquellas instancias históricas, oficiales y no oficiales, que un país gana una existencia, gana un rostro, una figura, una anatomía casi cívica? Muy bien. Este libro, además de ser sobre Brasil, es también sobre la inmigración. Para armar esa novela que cobre un universo interior desde dentro y desde fuera, yo traté antes, todo eso, escribí mientras lo escribía, adoté dos visiones básicas, se puede decir dos puntos de vista, bueno. O sea, la visión de dentro, de quien está dentro del país, ¿no? Es el país visto desde dentro. Una especie de excavación al centro de la psique nacional, a su pasado, a su presente, oscilando los tiempos, como si yo misma me considerara o pudiera considerarme una arqueóloga, ¿verdad? Entonces trato de auscultar, en la elaboración de la novela, los sentimientos inaugurales, los sentimientos mestizos, muy importante eso. El percurso de la lengua lusa que llega a Brasil en el siglo XVI, al inicio, casi, casi final del XIV, impregnándose inicialmente con la lengua lusa y después cómo esta lengua se convierte, sigue siendo portuguesa, pero una lengua de índole brasileña, corrompida, corroída por los sentimientos de este nuevo país. Ausculto también los fundamentos de América, el ámago del corazón de la gente brasileña. Muy bien. ¿Pero con qué recursos lo hago? Muchos. Entre otros, confrontando los mitos, las fantasías, las perspectivas históricas, la experiencia entre esta Europa, sobre la cual voy a hablar, porque es un libro de inmigrantes, y las experiencias brasileñas. Muy bien. Describiendo, sin embargo, ese continente para nosotros mismos, ya que América tuvo siempre, desde el principio, un raro talento narrativo, una vocación para se auto-najar, se auto-describir, como si nos faltara de alguna manera. Y eso se puede aplicar hasta hoy. De alguna manera, en las grandes novelas totalizantes de América Latina, se ve el instinto narrativo que está fuera de la historia que se está contando. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si el autor, como si ustedes leyendo una novela, pudieran imaginar que hay un interlocutor ausente, anónimo y lejano de la historia, con el cual estamos hablando, como si estuviéramos hablando con un extranjero, aclarando y explicando quién somos nosotros, los latinos americanos. Hay como que una pequeña e invisible pedagogía dentro de los grandes textos latinoamericanos. Esa contagia, esa narrativa. Muy bien. Entonces, puesto que la propia América, mientras se formaba, y cuando hablo América, hablo de nuestro continente latinoamericano, el concepto América, mientras América era nuestra, porque el nombre América ahora es menos nuestro. Muy bien, lo que lo siento mucho. Entonces, América, por ser tan inédita, tan singular, ¿verdad?, urgía ser narrada desde siempre. Y merecía, ¿verdad? Bueno, entonces, a través de la historia oficial, inventada, ¿verdad?, la historia popular, del inconsciente colectivo, la historia de los vencidos y los vencedores, a través de los racontos, de la lengua, como les he hablado, de la lengua general, porque, por ejemplo, ustedes tuvieron, no se puede hablar de la lengua general, pero ustedes, el imperio, todos los imperios autóctones, que aquí estaban primero, tenían lenguas, esas lenguas, aún están presentes, la psique, de aquellos que están hablando el castellano. Entonces, nosotros tuvimos, también la lengua franca, la lengua general, que ha sido el tupí, y esto está en nuestras moléculas culturales, ¿verdad?, desde siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, esa novela, pretendía escultar, cómo el país se inauguró, cómo Europa nos llega, una Europa que, en aquel momento de la descubierta de Brasil, y mismo de las Américas, era una Europa ya renacentista, pero nos tocó, históricamente, una Europa contra reforma, una Europa retrasada, una Europa que no se beneficiaba del talento, de las implantaciones estéticas de los renacimientos, mucho más, somos hijos de la contra reforma, y por eso también tenemos que, nos empeñar en una batalla extraordinaria, para dar combate, a los vestigios, a las obras de la contra reforma, que llegaron a América, muy bien, entonces, pero de todas maneras, es muy interesante, nuestra descoberta, quiebra la hegemonía del Mediterráneo, es como si nosotros, diéramos un salvo conducto, al Atlántico, o sea, somos seres oceánicos, América, muy bien, una América, esta nuestra, en el caso particular Brasil, que implanta, la crueldad, como no, la crueldad, como no, las pesadillas, las maravillas, nuevos conceptos estéticos, todo más, y que también inspira, eso sí, mil versiones, mil versiones, desarmonías sociales, esculturales, entonces, un Brasil, que va creyendo, unas nuevas estéticas, a partir de su fundación, se podría hablar, de la estética de la carencia, de la estética de la credulidad, y todas las demás estéticas, que van, de alguna manera, componiendo, una manera de estar, en el mundo del arte, una novela, que, que capta, o captaba, captar, mientras estaba haciendo, los ruidos, el ruido, es muy importante, el mundo novelesco, el mundo, y el mundo de la vida, los ruidos, las obras, que están presentes, en la memoria colectiva, yo creo que, ningún escritor, no puede dejar de considerar, sobre todo, los ruidos, que nos llegan, porque, ¿qué es el ruido, muchas veces? Es la habla, que no se habla, la habla, que no tiene voz, pero tiene, manifestaciones, entonces, esas manifestaciones, muchas veces, son las más fundamentales, muy bien, entonces, esa memoria colectiva, que pudiera, aprender, las características, las idiosincrasias, nacionales, no caso, de Brasil, muy bien, ya, yo les hablé, de la visión, de dentro, que la novela, tendría que tener, esas dos visiones, visiones alternadas, la de dentro, como si fuera, un brasileño, se autoproclamando, se autodefiniendo, la visión, de fuera, como si, de fuera, nos estuvieran, mirando, entonces, la novela, trabajaba, con esos dos, grandes, puntos de vista, ¿no? Entonces, para reforzar, la visión, de fuera, yo, tendría que acercarme, del propio mito, de América, antes mismo, casi, de la descubierta, o mientras, se descubría, desde la perspectiva, europea, que Europa fuera, ¿no? Una Europa, que contemplábamos, a ese, ese territorio, remoto, como un mito, ¿no? Tenemos, el mito del paraíso perdido, el mito de las terres, ignógnitas, y, y, ¿por qué no? Aunque, la utopía, la utopía de Thomas More, significaba, utopia, no, no, no sitio ubicado, pero de alguna manera, se creía, que estuviera esa utopía, y nosotros, ¿verdad? Muy bien, pero yo no quería, no deseaba, para la novela, la visión, del navegante, o del colonizador, o de los conquistadores, o la visión, mismo, de los europeos viajantes, que han sido mucho, sobre todo, después, que se abren, los puertos, la permisión, de muchos extranjeros, sobre todo, a partir de 1800 y pico, de conocer Brasil, pero, aunque otros, antes de las leyes normativas, también, llegaran a Brasil, que han sido, como ejemplo, Humboldt, que tuvo una correspondencia, muy interesante, con Bolívar, por ejemplo, o Fomarcius, Hans Staden, Landerloff, estos desbravadores europeos, no de la península ibérica, describieron el Brasil, de alguna manera, para una Europa, que, 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 como Europa, nos quería mirar, entonces, yo quisiera, más bien, esa visión, de fuera, mucho más comprometida, ¿no? mucho más, apasionada, menos científica, menos curiosa, ¿no? Entonces, porque de manera, esa América de ellos, era una América inventada, por sus fantasías, por sus nociones, del vacío, que Europa tenía, ¿verdad? Por sus necesidades, o por su imaginación, al final, sabemos que, América, ha inspirado, greed, mucha, cobiza, no, cobiza, ambición, perdón, es mucho más que ambición, asombro, ¿no? Nociones de maravillas, siembres de toda suerte, ¿no? Mil versiones, presentes aún hoy, en nuestro imaginario, muy bien. Entonces, ¿qué quería yo? La visión, solidaria, incondicional, del inmigrante. Ese inmigrante, que, llegaba a América, ¿no? Para ganarse la vida, primero, el oro, el deseo de ganarse el dinero, y después, llegaba para morir, en nuestras tierras, hacer familia, producían hijos, sangre, plasma, ¿verdad? Muy bien. Y, a estos, esos inmigrantes, cuando llegaban, lo que de verdad, tenían de más precioso, además de la fuerza, fuerza física, ¿no? Era la memoria narrativa, sus costumbres, sus rituales, su comida, de todo, ¿no? Entonces, yo traté, mientras elaboraba la novela, pedirles, los ojos, la nostalgia, prestada, la nostalgia, también, del inmigrante, su experiencia, era una experiencia, que oscilaba, entre, un saber, aparentemente establecido, que vino de Europa, de sus países, de su pueblo, pequeñito, y un saber, que aún, se movía, que era como si fuera, una camada geológica, ¿no? Que no sabía muy bien, cómo definir, ese nuevo país, bueno. Entonces, yo trato de impregnar la novela, con la fantasía del oro, la ambición europea, con la avidez, con las carencias históricas, bueno, y con la miseria, del continente, europeo. Mi origen, ¿no? Me colaboró muchísimo, con ese proyecto, ficcional, que es, la república. Pues, siendo de una familia galega, elijo, claro, ya que voy a hablar, sobre inmigrantes, elijo el movimiento, inmigratorio galiego, para el Brasil, como referencia ficcional. Galicia, como ustedes saben, es el noroeste, de España, Galicia, que ahora, los galegos, dicen Galiza, por cuenta del galaico, del galego, del propio idioma galego. Bueno, mi memoria infantil, ha sido muy importante, mi sede, extraordinarias vocaciones, ¿no? Desde mi vida familiar, hasta mi primero viaje, a Galicia, ¿no? Y, fundamento básico, para mi novela, sin, la cual, esta república, de verdad, no hubiera existido. para desarrollar, pues, la historia, de los personajes, de la novela, que inmigran para el Brasil, como por ejemplo, Madruga, que es el viejo, que va a ser, va a empezar, en la novela, desde el principio, hasta el final, es un eje, Madruga, su mujer, Eulalia, que es la galega, Madruga es el galego, Benancio, que es un inmigrante, pero hay un gran misterio, sobre él, hablaremos más tarde, ¿no? Entonces, evoco mi propia biografía, y me van a permitir, que lo haga. Recurro a mi propia experiencia, sobre todo, a mi primer viaje a Galicia, para donde soy llevado, a los diez años de edad, ¿no? Por mis padres, y por mis abuelos, ¿no? Llevando equipaje, un equipaje extraordinario, maletas, que no sé si ustedes, bueno, ahora ya no se ve tanto, las malas armarios, como si fuera, con gabetones, y todo, ¿no? Las maletas lindas, pero que llevaban ropas, café, marmelada, guayabada, todo, porque era una España, que ya vivía, inmersa en una gran pobreza. Entonces, para mí, ese viaje, además, de ser la descubierta, de una cultura nueva, que era de mi origen, era también llegar a un país, con un tesoro, como si, bueno, casi, casi, la cueva de Alibaba, solo que nada era robado. Muy bien. Entonces, llego a esa mítica, para mí era la mítica Galicia, y me quedo allí por dos años, dos años, ¿no? Habito el territorio, el territorio arcaico, sobrenatural, mágico, instaurador, para mí, ¿no? Inaugural, y además el mundo celta, de los druidas, ¿no? De los druidas que adoraban también, los druidas eran los sacerdotes, los celtos que adoraban las hojas, los árboles, como después, en el medievo, hay seitas que adoraban los árboles, y los árboles tenían un concepto sexual, muy interesante, sobre todo, Rui Brog, que maestra, que hard, etcétera, etcétera. Bueno, tierra de mis ancestrales, tierra de lírica, do lírico galaico portugués, de la poesía galaico portugués, ¿no? Y, bueno, amorosa, y también, no sé si ustedes, de la saudade, que es la morriña galega, que es muy interesante, que llega a Brasil, ahora ya no se habla, pero hasta un tiempo, se decía, morriña, no morriña, morriña, como si fuera algo que no olía bien. Pero yo tengo una versión para esa excepción. Yo creo que, me imagino, que pueda que la soledad fuera tan dolorida, como si quedara presa en la piel, y porque no salía, no abandonaba jamás la piel, dejaba un olor de la antigüedad. Entonces, pueda que esa excepción, que Brasil aplica esa palabra, fuera, tuviera ese origen sentimental. Muy bien. Entonces, a ver, más antes de proseguir, quisiera divertirles sobre el mito de la creación, que me parece muy importante. Este mito que acompaña la obra de arte, o sea, la casa de la creación. Porque, mientras uno está hablando del texto, como lo estamos haciendo ahí, hay que llevar en cuenta, que la creación, que el texto, en él hay elementos imponderables, inalcanzables, casi, casi, casi abstrato, que no están al alcance del creador. El creador puede imaginarse señor de su creación, pero de verdad, se le escapan porciones mágicas y sabias de su conocimiento. O sea, yo estoy tratando de explicarle a ustedes cómo ha sido la posible, la presumible trayectoria de esta novela. Pero de verdad, me escapo muchos ingredientes. ¿Y por qué? Porque la creación es mágica, es imponderable, ¿no? Está encima muchas veces de nuestra total comprensión, y eso por el hecho de que proviene de una facción poética de nuestra naturaleza carente. Muy bien. Lo que sé, sí, es que esa trayectoria personal, estoy convencida, y esto golpea mucho a los profesores, a muchos académicos. Yo estoy convencida, de verdad, que la trayectoria personal del escritor, y yo siento que yo soy ese ejemplo, se confunde con la trayectoria literaria. O sea, y que en ese caso me condujo a la novela. Yo creo que la biografía tiene una vocación estética, o sea, es precursora a las estéticas, a las definiciones estéticas, al libro que se va a hacer. No se puede hacer un libro sin una determinada biografía. La biografía me parece fundamental para empujar el proyecto literario. Yo creo que eso, para mí, es un enlace definitivo. Lo que practico en la vida, lo que la vida me contamina, y lo que yo soy capaz de escribir, por fuerza de quien soy, por ser quien soy, por la lengua que hablo, por la naturaleza que tengo, por la biología, que hasta es una biología, aunque sea una biología múltiple, atrevida y conoclástica, pero esto es una marca, una irrenunciable, su biografía. Muy bien. Entonces, es como si esta mezcla de creación y memoria biográfica, constituyera una entidad, una entidad. Entonces, yo creo que el destino del escritor es aquel de contar, además de las historias que sabe, del país, del mundo que conoce. Hablar de la pasión humana, que está cerca de sí, de la intriga, de la odisea de los hombres, de las criaturas, a través de la lengua suya, de la lengua de los sentimientos, de la lengua de la intuición, de la lengua del conocimiento, y bueno, la lengua de los secretos, los secretos, ¿no? Y entonces, para montar esa novela, La República, yo me volco sobre mi génesis, ¿no? Es inevitable, porque le estoy hablando de una forma muy, muy, muy natural, porque les quiero poner dentro de ese proyecto, si es que soy capaz de recuperar ese proyecto, porque es un libro que lo escribí, que ha sido publicado en 84. Bueno, de todas maneras, si estoy inventando, la invención hace parte de mí. Muy bien, entonces, pero yo creo, sinceramente, que ningún otro libro mío, está tan íntimamente asociado, a mi origen personal, a mi familia, cuanto a este libro. No lo podría haber escrito, es una confesión que les hago, con mucha sinceridad, si no hubiera nacido, en una familia española, en una familia galega. No hubiera tenido un abuelo llamado Daniel, ¿no? Que me ofreció Brasil, en el momento que se decidió, en el final del siglo XIX, irse a aquella tierra con 13 años, ¿no? Y atravesar el Atlántico. De una familia que me ofreció el imaginario americano, con que yo tendría que vivir, ¿no? Que me ofreció la lengua portuguesa, para expresar la vida, los sentimientos, las carencias, ¿no? Desde pequeña, me sentí, como que dueña, de una imaginación exaltada. Pero siempre, eso me sentí, no hay duda, y que me estimuló muchísimo, a fabular, a acreditar en mitos, ¿no? Y para quien, yo, narrar, era absolutamente natural. Contar historias, para mí, hacía parte, como comer, los frijoles negros, en Brasil, ¿no? Yo comía historias, engolía historias, y comía los frijoles, ¿no? Y era natural dar, para mí era natural dar visibilidad, al mundo externo, y al mundo interno. Todo, era, todo como, todo era narrable. Todo se podría contar, sobre todo se podría contar. Entonces, yo, sentí, que era posible, tornar un mundo, posible, y concreto, ¿no? Y concreto, era la escritura. Bueno, entonces, yo me iba tornando, múltiple, ¿no? Muchas personas a la vez, y vecina del mundo, de las fabulaciones, de una fabulación, que alimentaba, que era alimentada, pelos libros de aventura. Yo tuve la felicidad, de tener acceso, a la gran literatura, y los libros de aventura, desde siempre. En general, yo digo, que son los libros, de los maravillosos, mentirosos, que mentían, para enriquecer mi vida, ¿no? Los grandes mentiros, pero no era mentira moral, era la mentira necesaria, que yo esperaba, que me ofreciera, ¿no? Desde un Simba, dentro de, Chérezade, un Zivaco, Chérezade, bueno, hablado, de más, hasta hoy, no dejo de ir a París, voy siempre a Plaza de Vosges, no solamente, porque es una plaza linda, pero porque hago, un homenaje, a de más, ¿no? A los cuatro, mosqueteros, imagino la crueldad, del cardenal Richelieu, y bueno, para mí, hace parte de mi mundo, y Karl May, que el mundo de los indios, y me fascinaba, ¿cómo yo podría dejar de impresionarme con el hecho que Karl May, que era un escritor que hacía libros de aventuras sobre América, ¿no? Los indios americanos, los faroestes, y hay un momento, yo era niña, y esto me marcó para siempre, es como, ha sido una marca de atrevimiento, hay un momento, que el grande, el noble, de la tribu de los Sioux, ¿no? Winnetour, que era un verdadero príncipe, ¿no? Muy amigo del alemán, Old Shatterhand, me acuerdo como hoy, hay un momento, que Old Shatterhand, pide a él, Winnetour, ¿quién ha estado aquí, en la césped, ¿no? Las huellas, él baja, de su caballo, con gran lentitud, que era un noble, un hombre, un príncipe, de las praderías americanas, se pone en el suelo, tatea, escucha, y se levanta, y dice, con una propiedad, que jamás he visto a alguien, repetir, y dice, se pasaron, tantos caballos, uno de ellos, tiene dos personas, y el otro, tiene alguien, que no tiene brazo, bueno, con esto, yo estaba liberada, para inventar lo que fuera, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese mundo, amplió, mi, mi visión, de la imaginación, ¿no? Y además, también tuve, pero tengo que repartir, eso con ustedes, ¿no? Tuve la felicidad, y eso aparece en mis novelas, y mañana ustedes verán, y la novela sobre la cual voy a hablar, ¿no? El mundo del teatro, ¿no? El mundo de la representación, del mundo simbólico, de la ilusión, o sea, una fabulación nutrida también por mi madre, que de alguna manera, yo me he dado cuenta ya, al final de su vida, una vez estaba en el hospital, y yo la miré, y me acordé, un hecho que había me olvidado totalmente, que cuando niña, ella me contaba historias, porque si no me las contara, yo me recusaba a comer, hoy que soy loca por la comida, al contrario, tengo que me controlar más aún, ella me venía por la casa, por el jardín de la casa, con una cucharita, y finalmente me contaba historias, yo aceptaba la primera cuchara, ella se creía vencedora, porque bueno, ya conquisté la niña, pero yo me cerraba de nuevo, después de la primera cuchara, entonces me contaba larga historia, para que yo tomara un plato de sopa, por ejemplo, bueno, entonces yo estuve siempre involucrada, por el mundo del posible, y el mundo de las de cuenta, y bueno, también he sido premiada, por una lectura muy vasta, de la Biblia, de los griegos, las civilizaciones arcaicas, de los paradigmas míticos, los paradigmas legendarios, legendarios, o sea, la fabulación de la civilización, muy bien, para esta, para esta novela, es fundamental que se diga, que soy mujer de dos, doble, dupla cultura, cedo entendido, que como hija, y nieta de inmigrantes, que el inmigrante cultivaba la memoria, para mejor reforzar, su identidad, verdad, para reforzar su patrimonio de origen, y enfrentar y vencer, dificultades sociales, con tal memoria, él luchaba por ser soberano, en la nueva tierra, entonces, por cuenta de ese origen, oscilé siempre, entre esa dupla imposición cultural, que es un facto en mi biografía, y de vivir entre dos territorios, el de Brasil, y el de América, tenía, pues, la mirada dupla, una mirada antigua, como que de cristiana, nueva, pero sin la obligación de abjurar, eso no tuvo de los nuevos cristianos, muy bien, entonces, esta, esta, esta circunstancia, apareció en mi sociología diaria, todo, todo, ha sido como que una dupla lengua, dupla realidad, dupla persona, una máscara, una máscara teatral, de alguna manera, y además, observé que mi casa era distinta de todos, para darles un ejemplo, mientras mis amiguitos pequeños comían frijoles, yo comía un pulpo de ocho, octopis con ocho piernas, eso hace una diferencia en tu imaginario, ¿verdad? entonces, todo esto, los suspiros de mi abuela, no eran suspiros brasileños, eran suspiros, ah, ah, galegos, entonces, esto marca tu configuración mental y espiritual, ¿verdad? y adicionándose a esas circunstancias, también estudiaba en el colegio alemán, entonces, tuvo estos mundos, tanto el mundo católico, el mundo de Lutero, y mi cabeza desde siempre, pero a la vez, me permitió desarrollar el concepto de la autoridad, yo soy el otro, las diferencias no son las diferencias como la sociedad, infelizmente, impone, el otro es distinto en su riqueza, en su, es una criatura complementar, muy bien, creo que aún tenemos algunos minutos más de esta primera etapa, esa novela empieza anunciando, en aquel febrero de 1980, que Eulalia decide morir, en la tercera, o sea, aquí está, creo que en castellano es algo así como, Eulalia comenzó a morir el martes, exactamente, bueno, entonces, con ese acto radical, revolucionario, se deflagra el tiempo de la memoria, todo se mueve sobre el impulso de esta evocación, su posible muerte, reacende la memoria colectiva, impone una decisión narrativa, o sea, eso tenía en vista, lo que iba a pasar a lo largo de la novela, todo, y paralelo a la lenta agonía de Eulalia, que es mujer de madruga, la historia estará siendo contada, esa decisión concretiza, gracias a las tres voces que narran, la voz de madruga, el niño que llega, y que termina como ya un viejo, Breta, la nieta de madruga, brasileña, y una voz onisciente, hay también otras voces que definen situaciones estéticas distintas, solo al final del libro, saberemos que el futuro libro, que se hará, fuera de aquel que estamos leyendo, terá una sola voz, la voz de Breta, entonces Breta va a escribir el libro que terminamos de leer, eso está claro, ¿no es eso? Pero mientras no ocurre este epílogo, la agonía de Eulalia sustenta el desarrollar de la historia, da tiempo a la historia de ser casi totalmente contada, tanto que Eulalia sigue moribunda, mas viva, hasta el final, el último, casi, casi, el último capítulo, ella resiste hasta que el libro se encierra. Madruga, al llegar al Brasil con 13 años, Madruga se comporta como un vencedor, él llega con 13 años, como les he dicho, se convierte en una criatura eloquente, excepcionista, astuto, sentimental, sensual y generoso, ¿no? Una criatura amplia, emblemática, en torno de él, de esta narrativa, gira toda la gente, casi, en torno de él la narrativa gira, pero ¿quién es él? ¿Quién es Madruga? Entonces, el libro de alguna manera, va preguntando, para después, él mismo contestar, contarnos la historia, de su origen, de su familia, de su obreira, de Galicia, su trayectoria personal, y también, paralelo a esto, la de Brasil. Esto ocurre a través de un relato, que emana a veces, de una primera persona, visible, concreta, asumida, Madruga, que habla, yo Madruga, y que lleva su nombre. Un Madruga, a veces niño, a veces joven, a veces viejo, pero empieza el viejo, que cuenta, que cuenta, y que el líder, por técnicas narrativas, que me ha sido muy difícil explotar, elige de tal manera, el líder, mejor dicho, esa primera voz, que se convierte en una tercera persona. Pero el lector, se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, desde el principio, estos personajes, ese, mejor dicho, Madruga, enlaza, como un conubio, ¿no? Europa, Galicia, América, Brasil. Aprofundase, él aprofundase, y va liberando la narrativa, por medio de otros personajes, ¿no? Que son muchos. y nos damos cuenta que el niño escapó de Sobrera, sin se despedirse ni mismo de su amadísimo abuelo, Sean, ¿no? A quien quería tanto, tanto, tanto. Su abuelo, que le propusiera el destino de contador de historias. Sean quería muchísimo que él, Madruga, cuando se creciera, saliera por España, trajera de vuelta al pequeño pueblo que se llama Sobreira, ¿no? Pobre, las leyendas, según él, que los castellanos robaron. Él estaba convencido que una leyenda es algo portable, es como una maleta, una pepita de oro, que se roba y se puede llevar por otro sitio. Un bien terreno, ¿verdad? Y que, por tanto, los castellanos, que eran viciosos, él no tenía ningún amor a los castellanos, habían robado, ¿no? Y que hoy, infelizmente, ya pertenecían, pertenecían a esas leyendas, al repertorio europeo. Muy bien. Él, entonces, yendo para Brasil, escapando en un barco inglés, donde conoce el niño y hombre y viejo Benancio, él siente haber traído la esperanza de su abuelo, Sean. Cambia la historia, narrativa, ser un contador de historia, pero oro americano, ¿no? Por tanto, pierde derecho a la herencia del abuelo. Él renuncia a las historias. De alguna manera, troca la primogenitura por un plato de lentillas, ¿verdad? No puede más contar historias. El oro ya no le deja más contar historias. Y eso también es una metáfora de los narradores, que hoy muchos renuncian a lo primado estético, por los grandes cheques, las fortunas que están ganando. Entonces, pierde él el acceso al arte de narrar. Y no afán, el ímpeto de conquistar América, él ya no tiene siquiera tiempo para fabricar sueños, para utopías, para fabricar historias, para reverenciar las leyendas como su abuelo, Sean, ¿no? Así, ambicioso y a la vez nostálgico, nostálgico, ¿no? No tiene tiempo, tiene para las ilusiones. Pero es muy interesante. Él establece con ese niño, Benancio, después hombre, su gran compañero siempre, que estarán juntos hasta el final del libro, ¿no? Y que no es galego, ese es un gran misterio de la novela, ¿no? Y que se convierte, de alguna manera, en su alter ego, ¿no? Y él protege a Benancio. Y de alguna manera, designa Benancio para, que era muy prepotente, Madruga, para soñar en su nombre. Él decía, yo no tengo tiempo para sueños. Benancio, vaya a soñar en mi nombre. Entonces, ese Madruga, encarna el vencedor, el espíritu de conquista de ese país complejo que es Brasil, aquel inmigrante que une las puntas de la historia desde el principio hasta el final, y es el hombre que, al conocer su nieta Breta, solo cuando ella tiene 10 años, por cuenta de una tragedia familiar de su hija Esperanza, que es la madre de Breta, y que es, de alguna manera, una grande feminista, una emancipadora, ella nace en 1923, Esperanza, ¿no? Él sufre profundo cambio, profundo cambio, gracias a ese amor que dedica la nieta, él de alguna manera se convierte para la nieta una memoria viva. Él adquiere la noción de que su historia es un legado para Breta, su nieta, puesto que si él había traicionado a su abuelo, Sean, no aceptando su herencia de contador de historias, quiere ahora que Breta sea heredera del universo que él le va contando, que él cree. Finalmente, reconoce que las historias del pueblo son mucho más importantes que el oro, ¿no? Y capitula frente a ese principio. Así es él, a lo largo de la narrativa, por técnicas especiales, que nos va presentando al viejo Sean. Pero, ¿quién es Sean? Ya veremos en pocos minutos. Gracias. 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 Gracias.